Hola amigas y amigos de la escuelita Defensor Sporting categoría 2007-2008 Vamos a continuar hoy con la segunda clase Recordando siempre que antes de comenzar los ejercicios vamos a continuar con la entrada en calor La entrada en calor tiene que estar entre 6 y 10 minutos de duración Hoy le vamos a agregar algunos ejercicios más con pelota ¡Suscríbete al canal! Bien amigos, lo que vamos a ejercitar hoy va a ser la recesión orientada o control orientado Para esta propuesta vamos a contar con un ayudante que nos va a lanzar la pelota Los dos armadores que tenemos como referencia Y la idea de este control orientado es darle mayor velocidad al juego Voy a recibir con derecha, oriento, salgo con izquierda Recibo con izquierda, oriento, paso con derecha Y de esta manera vamos a ir aumentando la velocidad Bien, cada ejercicio lo vamos a hacer 10 veces de cada lado Ahora vamos a pasar a la parte media Mulo derecho, voy a orientar y devolver con pierna izquierda Mulo izquierdo, oriento y paso con pierna derecha A ver bien en la pelota Muy bien, bien amigos, el último ejercicio que vamos a realizar va a ser recepción alta De pecho, oriento para devolver con izquierda Hacia el otro lado, pecho, oriento para devolver con derecha Muy bien, así 10 veces de cada lado Bien amigos, para cerrar la segunda clase vamos a promover un juego donde vamos a utilizar el globo nuevamente Vamos a empezar dominando el globo Y el ayudante va a indicarnos lugares donde tocar Por ejemplo la pared, la mesa, el piso Y después volvemos al medio Vamos a empezar Domino, toco la pared Toco la mesa Y toco el piso Y ahí continuamos El ayudante va a seguir agregando dos lugares donde tocar Y lo tengo que seguir en el orden que me dice Bien, de esta manera con este juego terminamos la segunda clase Espero que haya sido de su agrado A seguir practicando Y cuídense en casa